El 6 de junio, el gobierno nacional reveló impactantes imágenes sobre el naufragio del Galeón San José y sus alrededores, cerca de las Islas del Rosario y a unos 600 metros de profundidad en el mar Caribe colombiano. Sin embargo, como ha ocurrido durante los últimos 40 años, son más las preguntas que la certeza sobre el futuro de uno de los tesoros más importantes de la época colonial. En noviembre de 2015, el gobierno de Juan Manuel Santos reveló las primeras imágenes de la embarcación de bandera española hundida por piratas ingleses el 8 de junio de 1708, y se anunció que seguía un proceso de introspección arqueológica para el rescate de riquezas avaluadas en el Congreso Nacional hasta en 10.000 millones de dólares. Pero pasó el tiempo y el tema se quedó en las disputas legales por saber qué firma sería la encargada del proceso. La primera pregunta es cuándo fueron tomadas las imágenes y qué especialistas están participando en el operativo, aparte de la Armada Nacional. Se sabe que en el país hay arqueólogos submarinos preparados para un hallazgo de este tipo, pero que no han sido vinculados al proceso porque siempre ha estado cubierto por la reserva. Otra inquietud es que empresa o empresas finalmente van a participar de la valoración y extracción científica de los restos, luego de que el gobierno de Iván Duque declarara desierta la licitación que se había abierto. Durante el gobierno de Santos se dio como hecho que la suiza británica Maritime Archaeology Consultants iba a ser la escogida, pues participó en los hallazgos de finales de 2015, pero no fue ratificada por la actual administración. En este sentido surge la pregunta de qué otras multinacionales están interesadas o participando y cuál va a ser el papel del gobierno de España, que ha tenido contactos con el de Iván Duque para sumarse, teniendo en cuenta que el San José tenía bandera española y la mayoría de los cerca de 500 tripulantes muertos eran de esa nacionalidad. En este punto hay que aclarar que Colombia no está obligada a nivel jurídico con España, porque no es un firmante de la Convención para el Patrimonio Sumergido de la UNESCO, instancia que ha utilizado el país europeo para rescatar otros naufragios coloniales en otras regiones del planeta. También está la pregunta de cuáles son los equipos, submarinos, radares, cámaras y a qué costo los ha adquirido el gobierno. Se hicieron adquisiciones de equipos en los últimos años para poder llegar a la profundidad y tener las mejores imágenes que nos permitan a nosotros no solamente proteger la integralidad del tesoro, sino también hacer monitoreos permanentes y constantes. Uno de los principales problemas radica en el costo de este tipo de operaciones. La firma estadounidense, CIA SARS Armada, que aún alega derechos sobre el tesoro de San José a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia 2007 y que la declara descubridora, ofreció a los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos empezar el rescate con una operación inicial calculada en 40 millones de dólares. Pero sus propuestas no fueron oídas. Esto para que se hagan una idea de la inversión que implica un solo rescate. Aún existen dudas por resolver. Sin embargo, habrá que esperar la información que suministre más adelante el gobierno nacional junto a la Armada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!